¿Con qué sabor te vas con este segundo puesto? No, una carrera que queríamos ganar, pero bueno, sumar también sirve, así que bien contento, hay que mejorar para la próxima. ¿Cómo fue la carrera? Fue una linda carrera, intenté hacer una maniobra, solamente no pude y después mantuve porque no estábamos para ganar. ¿Por qué no estábamos para ganar? ¿Verdías que la moto no andaba? Digamos, para llegar a Vigaroni. Juan tenía una moto bien puesta a punto, un poco mejor que la mía y transitaba más rápido las curvas, así que hoy teníamos para salir segundo. Estos puntos son importantes, siempre suman y quedan dos, que son puntaje y medio y doble, así que es importantísimo irse puntero acá al campeonato. Y quedan las dos carreras más importantes, así que bien contento porque nos vamos puntero, ojalá que se pueda mantener. ¿Agradecerle a quién? A todo mi sponsor, a mi equipo y a toda la gente que me viene a apoyar a las carreras. Juan Martín Viganoni, cuarta victoria en lo que va de este año. Es como que se van sacando un poquito y se restan. Y me decía Agustín, se quedan las dos más importantes. Es así, esta es una victoria importante, pero las dos más que vienen son las claves. Sí, eso ni hablar. Hay varios puntos en juego todavía, así que hay que hacer las cosas bien y llegar adelante de Benite, que es el objetivo. Así que hay que hacer las cosas bien. Bueno, ¿cómo fue ese inicio de competencia y después el desarrollo sacando diferencias? La verdad que sabíamos que Benite podía pasarnos, así que tratamos de hacer las cosas bien. Se nos tiró ya la moto, quedó un poquito pasado y lo pudimos volver a pasar. Y después, bueno, nos tranquilizamos un poco, así nos cometemos errores y podemos llegar adelante. La moto anda bien en todas las pistas, por lo menos ha mostrado eso, todo el alto rendimiento de cada una. Sí, la verdad que todo el año viene andando muy bien en todos los circuitos. Estamos tocando muy poco, así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Cómo fue ese graduado que vi que estuvo muy luchado en el pelotón tuyo? Sí, la verdad que sí. Bueno, en la largada me quedé último, se me atoró la moto y bueno, pudimos remontar hasta el quinto puesto y la moto teníamos que andar más adelante, pero un error mío no pudo ser. Muy bien, agradecerle a quién? Bueno, en el graduado al Bebu, a Mario Pellegrini, al Maxi Ochoa y al Emi. Bueno, y en el internacional al Adrián Delgado, al Bestando, a Cordomoto, al Guille y Machi, a mis viejos, Martín Santamaría, Landeta Cereales, la Municipalidad San Justo y bueno, a toda la gente que me hace el aguante.